¿Qué es la clasificación de la toxicología forense? Un muy tóxico, estamos hablando de aquellos que son llamados fulminantes, hay algunos venenos como el caso del cianuro por ejemplo, el cual es llamado fulminante. ¿Qué significa? Lo aspiro y muero prácticamente instantáneamente, casi no podemos ni siquiera medir el tiempo de reacción del cuerpo frente a ese tóxico, la muerte es tipo súbita. Otros son carcinígenos que me pueden llegar a hacer un daño a largo plazo, largo plazo significa que me puedo hacer un daño por ahí dentro de 30 o 40 años, sin embargo lo ingerí hoy o me lo administraron hoy y el daño va a ser a muy largo plazo. O mutagénicos, ¿qué significa mutagénicos? Significa que el daño va a ser hecho sobre mi ADN, va a ser hecho sobre mi potencial genético y eso hace que mis hijos o mis nietos tengan un problema por lo que yo fui envenenado, ingerido o accidentalmente ingerí a una sustancia que hace un daño a mi organismo desde el punto de vista de la mutagénesis. También hay algunos daños corrosivos, o sea un daño que se hace en el momento sobre el individuo, sobre la piel, sobre los ojos, sobre alguna cosa y eso queda de por vida o no ese daño sobre la persona. Y así vamos a ir clasificando un poco los venenos para que después tengamos idea en qué casos se pueden producir, en qué casos lo podemos investigar, si va a ser un caso de accidente, si va a ser un caso por ejemplo laboral en el cual está expuesto el individuo muchas horas o días a una sustancia determinada, o en un caso por ejemplo de algún tipo de otro delito como puede ser el asesinato o como puede ser el caso de violaciones en el cual se administra la sustancia, se observa que la víctima comienza a tener la sintomatología de esa sustancia que le ha sido administrada y luego es sometida, ya sea violada o asesinada posteriormente con este tipo de mecanismo o de modus operandi. Cuando hablamos de clasificación decíamos muy tóxicos, son sustancias como decíamos que son capaces de producir rápidamente la muerte, efectos llamados efectos agudos, o sea cuando hablamos de clasificación un poco nos basamos en esto de decir mira el veneno te mata enseguida o te mata lentamente, Cuando hablamos de mata enseguida hablamos de la dosis aguda, que significa que ya sea que entra por ingestión, inhalación o penetra de forma cutánea, provoca un efecto agudo sobre el organismo y puede ser a veces crónico pero generalmente produce la muerte. Esta situación se dan muy pocos venenos, pero básicamente algunos volátiles como puede ser por ejemplo el caso del cianuro, como puede ser el caso por ejemplo del monóxido de carbono, en general son gases sulfídricos que llegan rápidamente al individuo y producen la muerte. También puede ser una sobredosis, en el caso de una persona que es drogadicta y recibe una dosis de mayor concentración a la que normalmente está acostumbrado a recibir y la muerte se produce en forma aguda por esta sobredosis del tóxico. Los tóxicos en general, en general la mayoría de todo el resto de los tóxicos, hay una ingestión, una inhalación o también una penetración cutánea pero provocan efectos crónicos y a la muerte pero con una mayor concentración, o sea necesitan mayor cantidad de sustancia y lo llamamos tóxicos generales, tóxicos comunes que son los que producen estas situaciones. Que pueden ser algunos medicamentos, que pueden ser por ejemplo algunas sustancias que en general se pueden ingerir como toxinas en alimentos y que producen daños por ahí a un corto plazo, no en forma instantánea. Los nocivos tenían estos tóxicos, sustancias que están preparados por inhalación, también ingestión o penetración cutánea que provocan efectos agudos o crónicos, inclusive la muerte y sería una clasificación, digamos, menor que las anteriores pero básicamente todos terminan haciendo un daño a veces al organismo. Cuando hablamos de tóxicos corrosivos, en general los tóxicos corrosivos son sustancias que son capaces de hacer un daño sobre el individuo en los tejidos, en los tejidos vivos y pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. Por ejemplo, el caso de los ácidos, el caso de los álcalis, a veces la ingestión por ejemplo, como hubo muchos accidentes y lo hemos leído más de una vez, en el caso de chicos o personas que se equivocan e ingieren una sustancia por otra, porque se creen que es agua y hay lavandina, o se creen que es una bebida gaseosa y es querosén y bueno, esa situación realmente se da mucho en hospitales y en chicos que reciben este tipo de accidentes. La acción tóxica se refiere a una quemadura, ya sean las vías gástricas o en la piel de estas sustancias. Los que son irritantes serían otro tipo de tóxicos que se dan por ejemplo en el caso de gases lagrimógenos en adelante, una cantidad de sustancias que son irritantes y que causan un daño y a veces puede ser permanente. A veces se puede la justicia entender el tipo de daños y perjuicios que se producen con sustancias irritantes, ya sea en el caso, por ejemplo, de utilizaciones a veces en manifestaciones, por ejemplo, en el cual el individuo es expuesto a este tipo de sustancias, o a veces inclusive en temas laborales, en el cual se rompe algún tipo de cañería o algo de amoníaco o tipo de ozono, por ejemplo, y estos gases irritantes se liberan al ambiente y la gente que se expone a esto tiene daños a veces por vida debido a este tipo de inhalación de estos gases irritantes. También las mucosas pueden ser dañadas, pueden perder la vista, pueden perder el gusto, el olor, el olfato, o sea que son cosas que también hay que investigar en más de una ocasión. Y los sensibilizantes sería una clasificación, digamos, menor de estos tóxicos, en los cuales las sustancias preparadas por inhalación también o por penetración cutánea pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad, o sea, al individuo por ahí le causa una alergia, le causa, por ejemplo, una situación de escosor o de irritación sin llegar a ser un daño mucho mayor, pero que obviamente por el momento el individuo va a tener una lesión, un efecto adverso en su organismo que hay que tenerlo en cuenta y que obviamente le puede causar una serie de situaciones no deseadas. Muy bien, yo creo que cuando hablamos de carcinogénicos sabía ser lo más importante en este momento. ¿Por qué? Porque por muchos años no se tuvo en cuenta ciertos tóxicos que hacían daño a largo plazo. Y hoy es parte de lo que se regula, lo que se entiende como leyes, ya sea en el caso de leyes que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente, que tienen que ver con la protección de los derechos humanos respecto a la exposición a ciertas sustancias, ya sea en ambiente, ya sea en alimentos o en medicamentos. ¿Por qué? Porque desconocimos por muchísimo tiempo sustancias que estuvimos expuestos a través del siglo XX por tecnologías o por desconocimiento de ciertas cosas que hicieron que utilizáramos desde PVC a otras sustancias como dioxinas que fueron causantes de una gran cantidad de cáncer en los individuos. Ni hablemos por ejemplo de las sustancias radioactivas, obviamente que también son producto de esto, que ya se han usado desde accidentes, como el caso de Chorrego Novil y otros casos más, también para asesinar, como el caso de la KGB que ha utilizado polonio radioactivo para matar a sus disidentes en algunos casos. O sea que evidentemente también es parte de esta investigación, de mediciones criminales. Pero también tenemos que entender que los casos de los carcinogénicos, son sustancias que preparadas también para ser inhaladas o para protección de forma cutánea o inyectadas en algunos casos o alimentadas en alimentos o en bebidas, son sustancias que pueden producir a largo plazo, despertar el cáncer en individuos que a veces por disposición genética o no se producen y tenemos que analizarlas, a veces en grupos profesionales, a veces se da por ejemplo el empleado de una fábrica, de una empresa, o sea también en grupos, en colonias que han sido expuestas por ejemplo a pesticidas o han sido fumigadas incorrectamente, son las aledañas a la población y esta gente ha recibido estas sustancias, los cuales es un daño realmente a veces irreparable y habrá que analizarlo, investigarlo y a veces es parte de la justicia que haga esta investigación. También los tóxicos llamados mutagénicos son estos tóxicos que tenemos que tener en cuenta que son sustancias preparadas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. Esto también se ha dado hoy y se ha analizado, el caso de dioxina decíamos también que es una sustancia llamada mutagénica que puede ocurrir en la producción de ciertos alimentos, en la producción de ciertos alimentos balanceados para animales, pero que después el individuo ingiere a través de los animales esas sustancias y llegan al organismo. También tenemos que entender los llamados ecotóxicos, sustancias que también son preparadas para presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. Estos ecotóxicos pueden ser desde los PCB en los equipos, por ejemplo, que se utilizan para fuentes de electricidad y otras fuentes condensadoras que también hoy sabemos que tenemos que evitarlas porque son productos que producen en el medio ambiente una gran toxicidad. Lo mismo pasa con los nitratos, los nitritos, lo que se liberan al medio ambiente, en las aguas, por ejemplo, y las aguas tienen una cantidad importante de estas sustancias a tener en cuenta. Entonces, entendiendo un poco esto, tenemos que decir, bueno, ¿y dónde vienen? Entonces, ¿cómo las clasifico? Desde el punto de vista tóxico y desde el punto de vista de cómo me llegan, ¿en dónde vienen? Y bueno, así es, entonces, que lo hablamos de intoxicaciones llamadas etiologías, que son las accidentales, como decíamos, aquel que se equivocó y que tomaba agua y está tomando una bebida vía lavandina, porque alguien guardó lavandina en un frasco que era de agua, una botella de agua, o las suicidas, aquel que sabe que está ingiriendo una sustancia tóxica y se quiere suicidar. Están las homicidas, aquel que administra con un fin criminal un veneno a otra persona, y decíamos las genéticas, que son estas etiologías en las cuales el individuo tiene una predisposición determinada y la sustancia que está siendo administrada por el medio ambiente o por el proceso que está elaborando un alimento o otra cosa, desarrolla un posible cáncer en el individuo. Y yo creo que cuando hablamos de etiologías suicidas, tenemos que entender que el elemento ha ido cambiando en el mundo y un poco a veces pasa por modas. O sea, cuando hablamos de la etiología suicida, pensamos que por lo general puede ocurrir que alguien se ha suicidado por un barbitúrico, por ejemplo, y bueno, en ese momento los que están compensando en suicidarse utilizan este tipo de sustancias como un copy-paste. O sea, de alguna manera el suicida ve o se identifica con otro suicida y dice, bueno, eso es lo que yo querría usar para eliminarme, para dejar esta vida. Y en el caso del homicida, a veces también son por modas. O sea, se enteró de que el talio es un veneno silencioso, se admite a través del talio, o se entiende que el cianuro, por ahí en unos casos se puede disimular muy bien, o el caso del arsénico, que se puede mezclar con el azúcar. En fin, también esto del homicida y el suicida son dos temas que hay que tener en cuenta para entender también cuando investigamos los puntos de pericia y hacemos este proyecto de investigación, decir, bueno, ¿qué utilizó? ¿Y cómo accedió a esto para suicidarse? ¿Se puede haber suicidado o realmente lo suicidaron o realmente el asesino utilizó alguna técnica y el sospechado de ser el victimario? ¿Con qué capacidad, digamos, de conocimiento accedió a este veneno para ser administrado? ¿O qué acceso tenía para comprarlo o para conseguirlo? Todo esto es parte de la investigación criminal. Todo esto es parte de lo que la toxicología nos puede responder cuando hacemos estos puntos de pericia que vamos a ir a partir del próximo módulo planteando en cada uno de los casos que vamos a ir tocando en lo que llamamos hoy la investigación criminal ayudada por la toxicología forense.